Es un honor poder presentar a una niña que canta y encanta La famosísima Daisy Quisca del Parú Te presento que mañana me retiro Te presento que mañana me alejo No llores por el amor que se vaya Llorarás por el amor que vendrá No llores por el amor que se vaya Llorarás por el amor que vendrá Cuando me vayas lejos, muy lejos No llores por mí Que pronto volveré Si alguna vez preguntan que yo me muerdo Tú irás a visitar a mi tumba Llevarás una corona de rosas La regalarás con lágrimas de tus ojos Llevarás una corona de rosas La regalarás con lágrimas de tus ojos Me voy a ir, me voy a ir Lejos de tu lado Me voy a ir Te olvidaré, me olvidarás En brazos de otras me olvidarás Me voy a ir, me voy a ir Lejos de tu lado Me voy a ir Me olvidarás, te olvidaré En brazos de otros te olvidaré Siempre a mi lado Mi papito lindo Dionisio Quichka Berges Triunfando todo el Perú Con los mágicos del reginto Se da un feliz error mi esposa Máxima Jorge ¡Eso! Málate un poquito más Málate un poquito más Málate un poquito más Málate un poquito más ¡Ruís Quichka! ¡El Quichari! ¡El Réj! ¡Vamos a por Quichka! ¡Así se habla, Caimito! ¡Así se canta, Daisy! ¡A mí baila todo el Perú! ¡Contigo, contigo, contigo! ¡Una santa! ¡Una niña! ¡Una cibotita, gotita, Daisy! ¡Para ti! ¡Para ti!